Hemos visto, además de los conceptos acerca de los cuales tienen un cuestionario, espero que ya la mayor parte de ustedes los haya resuelto. Iñaki, tenías una pregunta bien, bueno, que respondiste correctamente en tu examen. Bueno, no es examen, en tu cuestionario. Y estaba mal evaluada. Entonces, te hice la corrección. Entonces, de tener 5 de 40 ciertos, ya tienes 6. Sí, profe, gracias. Sí, vi que subí. Profesor, yo hoy tengo una duda en eso, en una de las preguntas. ¿Qué duda, Carlos? Es que en una de las que era de la tasa de conversión, puse nada más que un decimal. Y me la puse como mal, pero según yo la tengo bien. ¿Puedo checar aquí frente a todos tu evaluación? Sí. Para ver qué ocurrió. Bam. Me parece que es la pregunta 33. Este. Se jalan preguntas aleatorias de un banco de datos, pero ahorita lo checamos. Ay, no era. Ay, tampoco. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Carlos Yared. Por ahí de la 33. 28, 29, 30, 31, 32, 33. Si tienes 375,000 visitas y tu sitio jala 8,500 ventas, entonces, tu tasa de conversión queda... Ya, 2.26. 2.2. Ajá, sí. 2.26 o .0226. Simplemente dividimos los 8,500 entre 375,000. Y te sale la tasa de conversión. Ya sea así o multiplicada por 100 para obtener el porcentaje y te da el punto, el 2.26%. Y tienes 2,2. Ok. 10 y 24. Listo, Carlos, te hice la corrección, ¿va? Sí, perfecto, gracias. Quedas en 36.5. Ok. Va. Bueno, les decía en ocasiones pasadas estuvimos revisando por ahí herramientas para planificar palabras clave. Ya está el video de Sam Rush en la plataforma de Canvas para que puedan ver cómo funciona Sam Rush. La verdad es que Sam Rush, creo que de todas las herramientas es más potente, es el más potente. Digo, no por nada ellos no te regalan ni una prueba. No, te dicen, ¿sabes qué? Si quieres probarme, pues suscríbete. No, y ya este, pues ves cómo funciona. Pero la verdad es que sí, comparado con todas las demás herramientas, incluyendo Google Ads, es este, como mejorcito. Al menos en esta parte de planificación de palabras clave. Por ahí habíamos checado los temas de viabilidad. ¿Cómo voy a generar la rentabilidad de mi tienda? Al respecto de esta situación, ¿tienen dudas? Creo que no. Ok. Pero que nada más, solamente, si lo pide, ¿los va a pedir por porcentaje o lo va a pedir así como salga? No, este, les salen numeritos. Sí, sí, sí. Este, las ventas les va a salir dado en pesos. Porque yo voy a tener un número de visitas promediado. Entonces, ese número de visitas lo multiplico por mi tasa de conversión. Con eso obtengo la cantidad de ventas que voy a realizar. La cantidad de ventas por el promedio de compra. El promedio de compra está dado en pesos. ¿Cuánto te va a comprar en promedio una persona en una venta? Con base en este promedio de compra, pues multiplicas la cantidad de veces que vas a vender y te va a seguir conservando la unidad, ¿no? Que son los pesos. ¿De acuerdo? Profe. Ajá. Este, ahorita me, voy a salir de la clase porque me toca irme a vacunar, espero que no haya problema. No hay problema, Melanie. Sí. Gracias. Vale. ¿Sí, Iñaki? Sí, probé. Va. Ok. Entonces, inicialmente, y ustedes lo van a ver con sus prácticas, mis ventas no me van a salir o me van a arrojar resultados que indican que mi tienda no es viable. ¿Cómo la voy a hacer viable? Simplemente incrementando el número de visitas. Entonces, ¿cómo voy a hacer que se incremente el número de visitas? Simplemente voy a meter más palabras clave, ya sea dentro de un blog, una entrada o a través de la descripción de mi producto. Entonces, de este modo, voy a meter más palabras clave que van a incrementar el número de visitas. Y, pues, con este número de visitas ya incrementado, voy a hacer que mi tasa de, perdón, que mis ventas totales aumenten. ¿Sí? Ahora, para determinar las palabras clave, chicos, pónganse ingeniosos. Hace un rato, con el otro grupo, por acá estábamos checando el tema de los cubiertos comestibles. No sé si en este equipo, en este grupo, hay alguno de ustedes que trabajó anteriormente sobre ese proyecto. Sí, yo probé. Ok. Entonces, nosotros veíamos que, por ejemplo, déjenme abrir el Excel, hoy que estoy en Windows. Aquí está, AdWords. Jale, jaleo, creo que mi Excel se descompuso. Es que hay que usar las licencias, profe. Ay, claro que no, Iñaki. Cada que me toca dar clase de base de datos, tomo la licencia por un mes. Hace varios correos. Tengo mi propio dominio, puedo hacer los que quiera. No, la ventaja de saber computación. Ay, eso todos lo saben, Iñaki. ¿O tú no lo sabías? Uy, yo sí, profe, pero... Eso se llama, eso se llama analfabetismo digital, ¿ves? Perdón, soy de Tizayuca. Ah. No, si fueras de Tizayuca lo sabrías. No. Bien rara la gente. No. Compañeros de Tizayuca, no es cierto, ¿eh? Te van a fichar en Tizayuca. Sí, de por sí. Pues también, ¿con quién te juntas, Iñaki? Puro pesado de Tizayuca. Ah, define pesado. Un vato gordito, uno sesenta. Ay, mero. Sí, me imagino. Me imagino, y si pensamos en la misma persona, este, híjole, chine el bando, no puedo hablar. Ah, no, ese compa ya ahorita, ya va a ir para el reclusorio, él ya, ya no pinta en esta vida. Ah, si ya va para el reclusorio, entonces no hablamos de la misma persona. ¿Del que trae un Audi rojo? ¿Qué iba a disparar? ¿En una colonia? Pues no sé si iba a disparar o no. Bueno, que lo acusaron que traía pistola y no sé qué tal. Ah, se está grabando en la clase. Estoy dando clase. Ok. Retomando el tema, sin hablar de otras personalidades. Por ejemplo, ¿qué palabras clave se les ocurren en torno a los cubiertos comestibles? Comida. ¿Desechable? Ok. Artesanal. Ok. Tengo el keyword. Ok. Y el volumen de búsquedas mensual. Entonces decíamos, este, ¿cómo decían? Desechable, artesanal, este, cubiertos comestibles. ¿Qué otra, chicos? Medio ambiente. Va. Ok. Entonces, si tenemos ya algunas palabras clave. Puedo comenzar a buscarlas. Ac GOD. O. O. ASAP. O. 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 Y entonces pueden ver que, por ejemplo, para la palabra desechable, el volumen de búsquedas va de 10.000, 1.000 en artesanal, 1, 2 y 3, 100.000 en cubiertos comestibles y 100.000 en medio ambiente. A partir de esto yo saco mi total, mi volumen de búsquedas mensuales. Entonces ya tengo mi volumen de búsquedas mensuales, lo multiplico por 12 y me da la demanda del mercado. Luego obtengo la cuota del mercado, que va a ser igual al 2% de la demanda del mercado. Voy a tener 26.664 visitas. Entonces mis visitas equivalen a la cuota del mercado. Posteriormente voy a pensar en una tasa de conversión en donde estoy iniciando en el mercado, entonces me voy a la tasa de conversión más baja. En este caso sería del 0.25%, es decir, del 0.0025. Mi promedio de venta, no sé, yo voy a considerar, se me ocurre pensar que cada venta va a estar en un promedio de 50 pesos. Entonces, mis ventas va a ser igual a la cantidad de visitas por la tasa de conversión por el promedio de ventas. Y estoy hablando de 3.333 pesos anuales. Si lo sacamos mensual, ahora divido entre 12 y me salen 300 pesos mensuales. ¿Es viable una tienda que vende 300 pesos al mes? No. Definitivamente no. ¿Cómo le voy a hacer para incrementar estas ventas? ¿De qué dependen las ventas? Las ventas dependen de mis visitas, tasa de conversión y promedio de ventas. Aunque yo establezco el precio de mi producto, pues no puedo alterar el promedio de ventas. Así como que a mi antojo. Si yo incremento el costo de mis productos, no sé, al triple, pues la gente no me va a comprar. Y mi promedio de ventas, aunque yo dé el precio más caro, mi promedio de ventas quizás hasta disminuye en realidad. La tasa de conversión tampoco la puedo determinar yo. Este se va a ir dando y va a ir aumentando conforme pasa el tiempo, pero inicialmente yo ni la muevo. Visitas. Las visitas dependen de mis keywords. Y estos sí los puedo determinar yo. Entonces, si yo estoy trabajando ahorita con estos cuatro keywords, me voy a dar cuenta que puedo agregar más keywords o cambiar los keywords que ya tengo por keywords que tengan mayor número o mayor volumen de búsquedas. Y entonces, si a mí ya no se me ocurren más keywords, entonces, puedo empezar ahora a considerar algunos distintos. Por ejemplo, ¿cuándo utilizo cubiertos o cuándo podría utilizar cubiertos comestibles? ¿Para comer? ¿Para comer? Ajá. ¿En postres? Ajá. ¿Podría hacer fiestas? Pónganse creativos. Entonces, también como snacks, ¿no? ¿Qué tipo de fiestas? ¿Pueden ser infantiles? Ok. ¿Normalmente qué celebraciones hay infantiles? Cumpleaños. Ok. ¿Otra? Bautizos. Despedida de solteros, Alex. Ok. No pensaría en cubiertos comestibles, sino en otro tipo de cosas comestibles, pero bueno, también los cubiertos. ¿Restaurante? ¿Restaurante? Ok, quizás. Ok. Entonces, aquí tengo ahora otras palabras. Si notamos, pues, estas palabras clave, ahora, ya no estaban tan relacionadas inicialmente con el producto, pero sí con sitios o circunstancias en las cuales puedo utilizarlo. Y, si se dan cuenta, también son palabras que están relacionadas con mi producto de forma un poco indirecta, pero que tienen muchas más visitas que las palabras que inicialmente estaba considerando. Entonces, si yo cambio, por ejemplo, cubiertos comestibles, o bueno, vamos a dejarlos, pero si yo agrego ahora las palabras comer, post-at-em, fiesta, snack, cumpleaños, bautizo, despedida de soltero, restaurante. Este modo, comer tiene 10 mil, 10 mil para postre, 10 mil para fiesta, 10 mil para snacks, 100 mil en cumpleaños, 10 mil para bautizo, las despedidas de soltero están en 10 mil, y 100 mil para restaurantes. Vuelvo a recalcular. Entonces, ahora mi volumen de búsqueda hasta B13. Mi volumen de búsqueda mensual se va a 371 mil visitas mensuales, con lo que mis ventas se incrementan a 927 mensuales. ¿Va? Estamos hablando de 11 mil anuales, 927 mensuales. Sin duda, todavía es poco, pero ya vieron como incrementando mis keywords, yo ya tripliqué mis ventas. Esto es lo que tienen que trabajar. Inicialmente, encontrando keywords. Posteriormente, vamos a pensar, vamos a escribir una descripción del producto o una entrada a un blog que incluya todas estas palabras clave para que cuando el usuario ingrese una palabra clave, nosotros podamos aparecer entre sus resultados. ¿Cómo vamos a ingresar estas palabras clave? Por ejemplo, igual en torno a estos productos, yo tengo la palabra eco-friendly. y por aquí hsdc anuncio pagado creo que era este bueno no, pero funciona. ¿Qué significa ser eco-friendly? ¿Qué significa ser eco-friendly? Si yo uso la palabra eco-friendly, o si yo la busco dentro de la página, en la página, chequen que esta palabra clave aparece 12 veces entre todo el texto. Eso va a hacer que cuando el usuario ingrese la palabra eco-friendly, fácilmente la página sea encontrada, sin pagar nada. Esto es posicionamiento orgánico. Ahora, se recomienda que la palabra clave esté entre 3 y 7 veces dentro del texto o dentro de la página en general, pero igual pues aquí, por ejemplo, se pueden dar cuenta es una página larga. Entonces, el que esté 12 veces no implica ningún problema. Google te va a posicionar, bueno, en general cualquier buscador te va a posicionar con base en la cantidad de veces que tienes la palabra, pero escrita de forma lógica. ¿Va? Si ustedes pusieran la palabra eco-friendly, 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 y eso fuera todo su contenido, tengan cuidado porque en ese caso Google se da cuenta que no es contenido que aporte ningún valor y entonces lo que hace es penalizarlos. Con esta penalización lo que va a suceder es que Google no los va a mostrar al principio. Ahora, también influye en dónde agreguen su palabra clave. No es lo mismo que la agreguen dentro del título a que la agreguen dentro de los textos. Tiene mayor peso en el título. Aquí dentro de los textos aparece una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces. Posiblemente estas siete apariciones tengan el mismo peso que el que aparezca una sola vez en el título. Sin embargo, pues aquí lo están mezclando en las dos. Eso les va a dar pues mayor, mayor peso. ¿Va? Ahora, Google sabe cuando estás metiendo la palabra en un título y cuando la estás metiendo dentro del texto o dentro de tus contenidos. Si alguno de ustedes sabe HTML sabrán que todas las páginas web se generan a partir de un código. Este código llega a su navegador web y hace que se muestre con ciertas con cierta disposición visual o con cierta presentación así como lo estamos viendo aquí. Pero cada elemento del código ustedes pueden checarlo, clic derecho, inspeccionar. Entonces todo el código se ve, no sé si alcancen a ver, pero por aquí es el código que genera la página web. Y por aquí tienen, por ejemplo, el título eco-friendly. No sé, como que pueden ir seleccionando cada una de las partes de la página. Por breviario cultural, chicos. Todos los títulos en páginas web van encerrados entre etiquetas H1. En web tienen H1, H2, H3, H4, H5 y H6. H1 representa títulos, H2 representa subtítulos, y así sucesivamente. Entonces, pues aquí Google identifica que tienen la palabra eco-friendly, además que está dentro de un título. Con base en eso les asigna cierta ponderación. Las ponderaciones en títulos tienen mayor peso que las ponderaciones en texto, pero tampoco se alucinen y quieran meter 50,000 títulos. Porque si meten, aquí tenemos un solo título. Si meten dos títulos, lo que va a hacer Google es que si a la parte de títulos le está asignando un puntaje de máximo 30 puntos, si tienen dos títulos, esos 30 se dividen entre los dos títulos. Si tienen tres títulos, los 30 se dividen entre los tres títulos. ¿Va? Eso va a hacer que cada ponderación para cada título disminuya. Por lo tanto, lo mejor es tener un título. Si quieren meter más información, pueden agregar subtítulos y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma en que van a ingresar sus palabras clave. Más adelante vamos a volver a revisar estas situaciones en donde vamos a checar técnicas para posicionamiento orgánico o SEO. ¿Va? Ok. Ahora, vamos a checar qué pasa con las visitas o con esta parte de viabilidad. Imagínense que tengo una empresa, ahí pequeñona, donde venden pubs. Sí, saben que es un pub, ¿no? Sí. Ea, súper. No, no, no. Pero ya contestaron que sí, Ricardo. ¿Nadie sabe qué es un pub? A mí no me salió. Yo no, profe. Yo tampoco. Bueno, los acolchonaditos. Ajá. Ajá. Entonces dice. Sí, son como estos silloncitos sin forma. O bueno, más bien deformables. De forma que tu cuerpo se adapta a ellos. Un segundo, chicos. Un segundo, chicos. ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Tienes algo que compartir con la clase? Ah, sí, que sí sabía que eran, pero no sabía su nombre. Ah, ok. Entonces, son estas, estos son los pubs, ¿no? Entonces, imagínense una tienda que los vende. Esta tienda consigue 50 visitas al mes con sus keywords. Bueno, toma, en lugar de tomar el 20% de las visitas, perdón, el 2% de las visitas, vamos a pensar que toma el 10%. Esto se traduce a 5,000 visitas. Si su tasa de conversión es del 2%, está generando 100 pedidos por mes. Cada venta la tienen promediada en 60 euros. Y generan un margen bruto del 40%. Entonces, estarían por ahí generando su beneficio de 2,400 euros por mes. Pero esta cantidad, la verdad es que es baja. En cambio, una tienda grande, imagínense que se está posicionando con 10,600 palabras clave. O sea, entre todos sus textos de descripciones de productos, publicaciones, todo, están metiendo 10,600 palabras clave, nada más. Entonces, esto hace que capten un tráfico diario de 132,000 visitas diarias. Su tasa de conversión es más baja que la anterior. La anterior la teníamos al 2%, aquí la tenemos al 1%. Pero, como tienen muchas visitas, se están generando 1,320 pedidos por día. Contra 600 pedidos por mes, perdón, contra 100 pedidos por mes que estaba generando la otra tienda. El promedio de compras es por 20 euros por compra. Su facturación está quedando en 26,400 euros por día. Chequen cómo la cantidad de visitas que están incrementando con base en las palabras clave hace que la facturación o que las ventas se les vayan al cielo. A pesar de que la tasa de conversión es más baja, a pesar de que el promedio de la venta es más bajo, están facturando mucho más. Porque además aquí te está dando la cifra por día. Y todo lo están incrementando gracias al número de visitas. Y el número de visitas te los da tu palabra clave. También Google, entre otras cosas, también considera cuántas visitas ya tienes. Entonces, entre más visitas vayas teniendo, mejor te va a ir posicionando. En el algoritmo de Google para posicionarse influyen varios aspectos. Al menos hemos revisado ahorita keywords y lo que les estoy comentando de las visitas. Entre más visitas vayan teniendo, mayor va a ir siendo la prioridad que tengan para posicionarse. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, por favor. Ahora, ¿cómo, de qué te puedes echar mano para aumentar ventas o visitas? Como en otros casos, el que revises cómo está tu competencia te va a ayudar. ¿Alguien me recuerda cómo se llama eso? ¿Cómo se llama cuando copias técnicas de tu competencia? Benchmarking. Benchmarking. Ok. Entonces, aquí en negocios electrónicos también funciona. Pueden, tienen que saber quiénes son sus competidores y conocerlos. ¿Qué aspectos son importantes para conocer en comercio electrónico? De entrada, pues, ¿quiénes son? Ovi. Si tus competidores publican o no anuncios. ¿Qué estrategias de precios siguen? Quizás son los más baratos en el mercado. Quizás son los que ofrecen precios más altos, pero con mayor calidad. Quizás ofrecen cupones de descuento por registrarte con ellos. Quizás utilizan técnicas de suscripción. No sé, pueden encontrar diferentes técnicas, pero es importante que sepan cuáles están utilizando y si les están funcionando o no. Y un aspecto interesante es ver cuántos seguidores tienen en redes sociales. Es decir, qué tan conocidos son públicamente en un ámbito global. Vale. SEMrush, como les decía, es una herramienta que te ofrece más cosas que las demás aplicaciones que habíamos revisado. Pero, pues, sí te pide cierta cantidad monetaria por dejarte ver resultados. Pero, SEMrush te dice, ¿sabes qué? Tú le metes el nombre de la competencia y SEMrush te va a decir, ¿qué palabras clave lo están posicionando entre los primeros lugares? Te va a decir, ¿a qué categorías pertenece esta página que lo están posicionando bien? Y te va a decir cuántos enlaces existen. Desde su página a otras y de otras o de otros sitios a su página. Este es otro de los aspectos importantes que Google toma para posicionarte. Mientras otras páginas tengan hipervínculos hacia tu sitio, mejor te va a posicionar. Traducido a palabras comunes, el que otros sitios pongan un vínculo en su página hacia la tuya, equivale a decir que esas páginas están hablando de ti. Entonces, mientras más páginas hablen de ti, quiere decir que más popular, más importante o más representativo eres. Y a Google le interesa que en los primeros resultados salga gente representativa o salgan sitios representativos. Por eso, los va a posicionar mejor. Y entonces, básicamente Google y los otros buscadores los van a posicionar con base en estos tres aspectos. Keywords Se me fue. Keywords, enlaces. Keywords, enlaces y números de visitas actuales. ¿Va? Ahora, para conocer a su competencia, a veces, para que les aparezca rápido en el buscador, es necesario que sobre una palabra clave le agreguen el comprar o vender antes del keyword. Por ejemplo, si yo vendo cubiertos, en este momento yo no sé qué empresas venden cubiertos. Entonces, le pongo, ¿sabes qué? Comprar cubiertos o vender cubiertos. De este modo me van a salir, pues, los competidores. ¿Va? Y sobre esos puedo ir armando una tabla comparativa que me pueda indicar, entre otras cosas, ¿en dónde quedo posicionado yo? Y si existe algún hueco en ese nicho de mercado que los demás no estén cubriendo y ahí puedo llegar yo a atacar. ¿Va? ¿Vamos bien, chicos? ¿Todavía no se duermen? No, por favor. Va. Entonces, si, por ejemplo, ahora... Ah, de verdad, el video de SEMrush ya está en la página, por si quieren checarlo. ¿De acuerdo? Está acerca de cómo funciona. Recuerden que aquí en el aula vimos cómo funcionaba AdWords, MergeWords, Oversuggest y Google Trends. ¿Va? Entonces, igual les digo, ya está SEMrush. No pudimos verla en vivo porque te cobran la suscripción. Pero aquí está un video de una mujer que sí tiene su membresía. Y qué bueno este. Pues revisa aquí las... El funcionamiento de SEMrush. Ahora, para mí es importante que ustedes sepan que estas herramientas existen. El funcionamiento como tal no vale que se lo aprendan. Cuando nosotros revisábamos, por ejemplo, Excel, con quien sea que hayan tenido la clase, pues ustedes sabían cómo funcionaba y las barritas que tenían y ya. Y eso es importante con este tipo de aplicaciones porque siempre se hacen las cosas de la misma forma. Con las aplicaciones web no es así. Las aplicaciones web tienen la tendencia a cambiar de un día para otro. Si ustedes revisan el video que nosotros utilizamos cuando... Bueno, el video que nosotros grabamos. Cuando vimos Google Ads, las cosas se hacían de una forma. Ahora me di cuenta que ya cambiaron algunos elementos. Entonces, el elemento que en este momento noté que cambiaron fue la opción de las palabras clave. En el video de aquel día, para ir al planificador de palabras clave, ustedes... ¡Ay, apúrate! Ustedes se iban al menú de herramientas y configuración. Y le salía un menú de opciones en donde la última opción era el planificador de palabras clave. Ahora la interfaz cambió y el planificador de palabras clave está de este lado. ¿De acuerdo? Entonces, digo, hasta este momento, pues esto es lo único que he notado que cambia. Pero finalmente revisamos esta aplicación la semana pasada. Así están cambiando todas. Puede que le cambien un detallito, pero pues ya por ese detalle, pues te pierdes. Entonces, es importante que ustedes sepan que sí existe Google Ads, que sí existe Google Trends, que sí existe Facebook, también aplicado para marketing. pero la forma de contratar una campaña, la forma de hacer la planificación de palabras clave, va a ser diferente. por lo tanto, pues me interesa que lo sepan hacer. Pero el proceso o el procedimiento para cómo hacerlo, pues va a cambiar con el tiempo. Y si estamos hablando de ahorita, no sé, vamos a pensar que a ustedes les toca utilizarlo dentro de cuatro años, pues la interfaz ya va a ser completamente diferente. Entonces, mientras sepan que existe la herramienta que les puede ayudar, es más que suficiente. El cómo hacerlo, pues, digo, con la pena, pero pues ya nos tocará verlo en ese momento. Estas herramientas cambian bastante y muy rápido. Entonces, pues ahí sí van a tener que aventarse un clavado a la aplicación y ver cómo está funcionando. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profesor. Ok. Va, denme un segundo, chicos. ¿De acuerdo, chicos? ¿De acuerdo, chicos? Gracias. Gracias. Listo. Ahora vamos a hablar algunos momentos acerca de la infraestructura para nuestra tienda en línea. Varios de estos conceptos ya los hemos revisado, solo que los revisamos de una forma muy general. Ahora vamos a contextualizar y explicar algunos de los porqués con el enfoque al comercio electrónico. Entonces, hablemos acerca del dominio. Ustedes ya saben que el dominio es el nombre por el cual nosotros ubicamos un sitio web. Contextualizando al comercio electrónico, vamos a ver cómo debe ser ese dominio. Bueno, es importante que sepan que el dominio es la imagen de marca, porque de esta forma es como el usuario te va a encontrar en internet, de forma directa. Es decir, no a través de un buscador. Depende qué tan diestros sean ustedes en lo personal. Pero, por ejemplo, si ustedes quieren entrar a Metronet, pues no buscan Metronet directo en el navegador, sino que se van directo al dominio y pues ya por ahí pueden checar. No, es como más rápido. Es más fácil meterme al sitio de la UP Metropolitana si yo escribo upmetropolitana.edu.mx a que si escribo en el buscador de Google Universidad Politécnica Metropolitana del Estado de Hidalgo y luego Google me muestra resultados y de ahí veo cuál es al que le tengo que picar y le pico. O sea, chequen cuántas operaciones están haciendo con un procedimiento y cuántas con otro. Entonces, lo mismo pasa con muchas marcas. De repente, si yo quiero checar productos Bonafont, no busco Bonafont en el buscador de Google. Me voy ya directo al dominio de Bonafont. Y eso pasa cuando ustedes, pues ya tienen una marca establecida. Pero es importante tener este diseño desde un principio. Es como su logo. Su logo, en un principio, pues nadie lo conoce. Pero ya después, con el tiempo, a partir de su logo, los identifican. Aquí, ¿cómo se van a identificar? Por el dominio. ¿Va? Por lo tanto, debe ser igual al nombre de su marca. O bien, le pueden hacer alguna alteración que lo haga simple y fácil de recordar. Si venden solo un producto, pueden incluir el nombre de este producto dentro de su dominio. Esto les va a dar también un mejor posicionamiento. Traten de registrar su dominio con la extensión .com, ya que están hablando de un negocio. Pueden expresarlo como .mx, si hablan de alguna empresa, y está orientada únicamente a satisfacer necesidades en México. O, por ejemplo, como .com, .mx, si es un negocio que solo vende en México. Contamos con diferentes tipos de extensiones. Pero la extensión que por excelencia o por semántica se orienta a sitios comerciales, son aquellos que terminan en .com. De hecho, .com viene de comercial. ¿Va? Importante. El sitio no debe tener, el dominio no debe tener caracteres especiales. Otra vez, solo letras del alfabeto inglés y números. Nada más. Pueden meter el guión medio, si quieren como separar palabras o contextualizar un poco, pero nada más. No pueden tener puntos, no pueden tener caracteres acentuados, no pueden tener ningún carácter especial. Esto es importante, chicos. De repente, los casos más rápidos en los que les puedo comentar que tienen problemas con este tipo de situaciones por caracteres especiales, me ha sucedido con algunos de ustedes, compañeros de generaciones anteriores, donde no ponen atención a esta regla. Y resulta que por ahí ustedes en uno o dos cuatrimestres van a tener que hacer prácticas profesionales. Y como ahorita sus prácticas son sencillas, pues prácticamente a ustedes les dan chance de que se metan en cualquier empresa a hacer estas prácticas. Resulta que por coincidencias del destino, ustedes se meten en alguna empresa que no tiene sitio web. Y resulta ser que ustedes van a desarrollar sus prácticas haciéndole su sitio web a esta empresa. La empresa no sabe. Es una empresa de Tizayuca que anda perdida en cuestiones de tecnología. Entonces, pues resulta que ustedes bien hábiles llegan y le dicen, ¿sabes qué? Pues yo te ayudo a hacer todo el proceso. Y resulta que entre esa parte ustedes tienen que reservar el nombre del dominio para la escuela. Perdón, para chingalos que me... No fue en una escuela. Fue en otro tipo de negocio. Entonces, hacen la reservación del dominio. Y pues a ustedes se les cuatrapea, ponen por ahí un acento, ponen por ahí una ñ en el dominio. Y lo peor es que se reserva el dominio con ese carácter especial. Y ustedes empiezan a trabajarlo y les queda el sitio súper nice. Pero una vez que lo ponen como un sitio productivo, todo deja de funcionar. Porque de entrada el usuario, al meter la URL, no funciona. Y mientras, pues ustedes ya reservaron, ya pagaron, ya hicieron todo el proceso de registro. Y resulta que el sitio no sirve. Nada más porque el dominio tiene algún carácter especial. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Tanto para negocios personales, como para negocios que ustedes puedan llegar a implementar. Ejemplos. Ustedes recuerdan la empresa de Pepe y Toño. Han sido muy mencionados como emprendedores e incluso tomados por gobierno, ¿no? Entonces, no existe un dominio que se llame Pepe y Toño. Si ustedes se van a Pepe y Toño, pues ni siquiera lo identifica. Pero si tienen, en cambio, Pepe y Toño. Y ese sí sale. Entonces, tienen que modificar el dominio de forma que se adapte a un aspecto en donde no tenga caracteres especiales. Otro sitio en donde se aplica esto es para una empresa que se llama Elasticintas Teresita. Resulta ser que Elasticintas Teresita, pues es como el nombre oficial. Es una empresa que manufactura cordones y listones y pasamanería. Todo este tipo de productos son los productos que ustedes pueden ver, por ejemplo, en la Parisina. En la Parisina ya ven que tienen una sección como de listones y hay distintos tipos de listón y, no sé, como distintos tipos de cordones para hacer manualidades o cositas así. Entonces, escribir en un dominio completo, Elasticintas Teresita, es muy largo. Por lo tanto, lo que ellos hacen es reservar su dominio simplemente como Teresita. Están simplificando y, pues ya los clientes que les compran, que normalmente este es un business to business, pues reconocen directo el dominio como Teresita. Y saben que se refieren a Elasticintas Teresita, este, S-A-D-C-B, dice aquí. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué se va a formar una marca en torno a su dominio? Bien fácil, chicos. Porque es como parte de su tarjeta de presentación. No es lo mismo... ¿Qué vendes, Iñaki? Iñaki, sí estás, ¿verdad? Vendemos harinas, profe. Ok. Entonces, no es lo mismo que yo les diga, por ejemplo, a ti, Alexander. No es lo mismo que te diga, oye, Alexander, pásame tu correo electrónico para hacerte un pedido de harinas y que me digas, ah, sí, claro, es alexandercervada.gmail.com o este, o es alexander arroba, este, no sé, Outlook o Live o algo, alguna de esas, de esos dominios comerciales, no me deja la misma sensación de profesionalismo o de confianza a que si me dijeras, sí, claro, es alexandercervada.gmail.com este, superharina.gmail.com ¿No? Ya tu dominio va generando marca y va generando presencia en Internet. Y con eso, pues, puedes hacer 20,000 cosas muy padres que finalmente van a generar confianza en tus clientes. Por ejemplo, yo tengo mi propio dominio. Entonces, no es lo mismo que alguien que esté interesado en un servicio que yo puedo darle reciba un correo desde rgómez arroba upmh o imagínense rramírez arroba gmail. No es lo mismo a que lo reciban de un rramírez arroba rramírez. ¿Qué es lo que pasa? Se da una situación, una sensación en cadena. Cuando tú les dices, ah, sí, anota mi correo es rramírez arroba rramírez.com se sacan de onda porque el dominio no lo ubican. Entonces, al sacarse de onda le ponen más atención. Si le ponen más atención, entonces se lo aprenden y va a ser más fácil. Entonces, puede ser una situación bien sencilla. Simplemente estás dando una serie, una cadena de caracteres diferente. Pero esa diferencia marca o hace que generes perspectivas distintas. normalmente en mi sitio no tengo nada. Yo lo uso más bien como para mi este no sé, para recibir correos. De repente, si tengo aplicaciones de mis clientes, pues ahí pongo un ahí pongo, no sé, a veces versiones de prueba o cosas por el estilo. Pero, imagínense cuando tengo que dar una tarjeta de presentación, en lugar de dar yo a mis prospectos una tarjeta de presentación, yo lo que hago es pasarles mi URL y ellos en su celular pues ven algo así. Simplemente es mi tarjeta de presentación, pero es una tarjeta de presentación, digamos, electrónica, a partir de la cual ellos pueden llamarme si desde el móvil haces clic en el icono del telefonito, llamas directamente, ya saben, en el WhatsApp, te abre la aplicación del WhatsApp para que me mensajes, correo electrónico, pues te manda un correo y ya, ¿no? Pero genera una perspectiva diferente. vas generando una marca poco a poco. La verdad es que usualmente no ando como repartiendo volantes o cosas así. Afortunadamente no he tenido que utilizar técnicas de mercadotecnia, pero, por ejemplo, hace como año y medio, dos años, poco antes de la pandemia. Fui a un congreso acá en Peyote, en Pachuca, y pues ahí los asistentes hablamos de los negocios que tenemos. Digo, yo como tal, pues no es tanto un negocio, la verdad es que prefiero contratarme con empresas como tal, pero, pues también de repente llevo proyectos acá en México, en donde desarrollo software. ¿No? Entonces, mientras que todos estaban pasándose sus tarjetitas impresas, hay algunos diseños un poco más feos que otros, la verdad es que sales de ahí y las tarjetas terminan en la basura. porque, pues no resultan ser representativas. En cambio, por ejemplo, conmigo vuelvo a aplicar la del correo electrónico, que es un dominio diferente, te genera una sensación diferente, esa sensación hace que te lo aprendas. Entonces, aquí, cuando yo en lugar de estar dando una tarjetita impresa que va a terminar en la basura o como separador de libros en el mejor de los casos, pues lo que hago es pasarles mi URL y ya desde ahí generan una sensación diferente. Desde ahí, pues ya están viendo que no es, pues como pan con lo mismo. Quizás no sea este el mismo diseño, de hecho, ahorita ya lo veo y lo veo horrible, pero este al día de hoy es algo distinto. Finalmente, pues cuántas personas ustedes conocen o cuántos de ustedes en lugar de pasar su número telefónico anotado en un papel, pasan una URL con una página en donde venga la información que los demás deben conocer de ustedes y nada más. O sea, tampoco van a dar información de más. ¿No? Simplemente la sensación es distinta. El efecto que producen en los demás cambia y a partir de eso ustedes se van dando como ustedes. se van dando a conocer desde una perspectiva distinta. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, creo que no. Ok. Ahora, cuando ustedes reservan un dominio, lo primero que deben hacer es irse a who is. ¿Va? En who is ustedes lo que van a identificar es si un dominio está libre o en caso de estar pagado pueden identificar qué empresa lo tiene registrado. Por ejemplo, si yo aquí me voy a rramírez punto com ni salgo a ver otra vez juiz who is dot com listo, aquí puedo tener el dominio de rramírez punto com y ya me dice información del dominio cuál es el dominio cuando lo registré yo me hice de este dominio en 2009 ahorita lo tengo registrado hasta el año 2024 están información del contacto en donde pueden solicitar como información es contacto de registro contacto administrativo contacto técnico digo finalmente todo esto es yo 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 van a tener la información de mí pero por ejemplo imagínense que se van a amazon.com punto mx amazon está registrado a nombre o bueno la empresa que lo está registrando es mark monitor monay no sé cómo se pronuncia monitor pero bueno está registrado a esta empresa se registró desde el 97 el registro expira en 2024 todo está registrado con contactos de amazon technologies en nevada va y así pueden encontrar los los datos no sé si si por ejemplo ustedes quieren un dominio como por ejemplo mi upmh pueden ver que el dominio mi upmh punto com está libre y entonces pues si quisieran podrían reservarlo o si reservarlo rentarlo es importante que sepan que los dominios no se venden se rentan se rentan en periodos de años puede rentarlo en general por un año o ya de ahí depende de la compañía con la que rentes que paquete te armen puede ser por uno por dos por tres por cinco por diez años existe una entidad a nivel internacional que se encarga de administrar los dominios de internet de todo el mundo entonces hay una sede aquí en méxico que te puede ayudar a registrarlo o puedes registrarlo junto con tu plan de hosting y pues suele ser un proceso más sencillo para que no tengas que mandar documentación ni nada por el estilo te brincas la parte administrativa pero en general pues es importante que sepas que los dominios se rentan y que además este pues hay es una entidad a nivel internacional quien la rige no puedes venir a imponer tu voluntad ya todo esto está normado es como con el servicio internacional de aviación no puedes venir y construir un aeropuerto a lo bestia y pedir que las demás aerolíneas vengan y aterricen o despeguen de ahí porque todos estos permisos todas estas regulaciones se hacen a partir de una entidad internacional y si esa entidad no lo respalda no puedes operar lo mismo sucede con los dominios de internet ahora tú puedes reservar cualquier dominio cualquiera incluso si incluye palabras obscenas o palabras que hagan como referencia al sexo tú puedes reservarlos qué va a suceder quizás ni siquiera aparezcas en buscadores pero porque los buscadores te están penalizando el meter palabras obscenas en una página web está permitido tú si tú tienes tu página de internet tú puedes postear o publicar lo que quieras es tu dominio qué es lo que pasa los buscadores analizan todo el contexto de tu página y de tus contenidos y si tus contenidos no proporcionan ningún valor a la sociedad no te muestran nada nada más pero pues tus clientes si tus clientes tienen este el dominio el nombre de tu dominio ellos pueden ingresarlo en su url y accesarlo simplemente no vas a tener buen posicionamiento por eso es que pues no sé tanto ahora pero antes hace muchos años yo creo que cuando ustedes apenas estaban en fase de planeación tú podías encontrar páginas en donde te llegaban a sitios pornográficos y todas estas campañas solo se hacían con campañas pagadas entonces pues esa ha sido una teoría o un aspecto que han manejado los buscadores desde siempre no te van a posicionar con ciertos temas como les decía entre estos temas pues están temas principalmente sexuales a menos que aportes un buen contenido a la sociedad de ahí en fuera con casi todos los temas te van a posicionar puedes utilizar las palabras clave para que te posicionen mejor pero bueno es bueno que ustedes lo sepan por breviarios culturales dudas chicos no probé no probé ahora como les decía yo hace un momento cada extensión tiene como cierta semántica no significa que por ejemplo una extensión punto com que viene de comercial pueda destinarse para otros fines por ejemplo para como sitio web de una organización si se puede hacer pero el contexto o la semántica no están bien hechos por ello es importante que tengamos una extensión de dominio adecuada a nuestro negocio algunas extensiones de dominio son gratuitas por ejemplo las extensiones punto edu y punto gov pero ¿qué pasa? si tú generas un dominio punto edu un dominio educativo es muy posible que esta entidad que les decía que administra los dominios de forma internacional en un momento dado les haga a ustedes una auditoría para revisar que efectivamente el sitio sea un sitio de educación o pertenezca a alguna escuela y además que esa escuela tenga el registro legal correspondiente de acuerdo a cada país claro no es lo mismo que registres una escuela particular aquí en México a que la registres en algún otro país entonces aquí sí esta institución contextualiza al país y los documentos que en cada país te piden para hacer tu escuela particular son los que te va a pedir NIC NIC se llama es la la organización esta que administra los servicios los dominios de internet entonces pues tú tienes que fundamentarlo si no te quitan el dominio de acuerdo les decía esto sucede con educativas y gubernamentales entonces yo no puedo registrar así nomás porque se me antojó el nombre de dominio por ejemplo valerializette punto edu punto mx a menos de que yo tenga el registro de una escuela que se llama valerializette va también suele suceder este tipo de situaciones con el punto org de organizaciones va necesitan tener el acta constitutiva no la presentan a la hora de reservar el dominio pero si es muy posible que en un momento dado se las pida ahora así existen 50 mil extensiones extensiones que van de acuerdo al tipo de negocio por ejemplo BIS para negocios con para comerciales info para páginas de información pueden anexarle a alguna extensión de acuerdo al país en donde están por ejemplo UCA para negocios o instituciones del Reino Unido que es United Kingdom Inglaterra pueden tener MX para México S para España IT para Italia FR para Francia US para Estados Unidos etcétera existen una extensión para cada país además pueden tener dominios personalizados por ejemplo ese es el caso de Amazon aunque Amazon tiene parte del dominio en .com también existen dominios con extensión Amazon existen dominios con extensión .force .mcdonald's y así hay varios más solo que cada dominio el costo de reservarlo depende de la extensión que ustedes pidan en general el .com se los regalan si ustedes reservan un dominio de hosting y se los da en sí la empresa que pues está vendiéndoles el servicio de hosting va y entonces pues así pueden tener 20.000 extensiones yo podría tener mi extensión Ramírez por ejemplo va pero pues me va a salir más más cara otra parte interesante derivado de que los dominios se reservan entonces sucede que si por ahí alguna empresa se ataranta y pierde el dominio yo puedo rentarlo por ejemplo imagínense que a Amazon se le olvida renovar el dominio y yo lo rento hay muchas empresas que lo que hacen es dedicarse a rentar dominios y después los revenden obviamente a un costo más caro este esa parte pues ya es depende de de la perspicacia que tengan para saber si un dominio se va a volver popular o no Amazon sin duda es un dominio popular y obviamente Amazon sabe qué día se le va a vencer su renovación y no va a dejar que que venza no le va a dar chance a alguien más de que lo renten y que después ese alguien más le revenda el dominio en no sé 10 millones de dólares por ejemplo revender dominios es legal este si es legal desde mi perspectiva no es ético desde mi perspectiva hay empresas que viven de eso si las hay pero digo también hay empresas que viven de la prostitución ese aparte de ser ilegal es este no es ético pero en lo personal yo creo que el andar checando dominios así este pues no es como muy ético y es legal porque no hay una ley que diga que no se puede va pero aquí ya pues entran más cuestiones propias más cuestiones personales como les decía a mí no se me hace como legal además se me hace de hueva estar checando qué dominios están libres qué dominios podrían convertirse en un boom y puedo arriesgarme la verdad es que si es arriesgarse a que tú pagues no sé este imagínate que pagas pides reservar 100 dominios que te salgan en 300 pesos cada uno estás haciendo una inversión por 30 mil pesos y resulta que ninguno de esos dominios este se reservó entonces literal ya perdiste tus 30 mil pesos ¿cuánto fue? a ver de 300 pesos reservo 100 dominios serían 30 mil pesos entonces pues ya los estoy perdiendo igual y podría ser un boom y de esos 30 mil pesos encuentro un dominio que si es un boom y que alguna otra empresa me lo cobra y me lo compran o yo decido vendérselos en 100 mil pesos pues ya estoy recuperando pero no sé yo creo que si necesitan aplicarle muchas técnicas sobre todo estadísticas para ver si un dominio es viable de ser rentado o no de acuerdo chicos dudas no probé no probé no probé ok bueno pues entonces si no hay dudas nos estaremos viendo la próxima semana de acuerdo hasta luego entonces nos vemos tienen un evento hoy a las 11 si les avisó su asesor tutor o si nada más es subir una foto ¿no? tienes que entrar al face ¿no? a un evento o algo así y suben una foto de eso ¿quieren quórum? nada más ay perdón déjenme borrar eso en la grabación borrar desde el principio jajaja